Muy buenas chicos, vamos con otra guía de personajes, en este caso va a ser la Shogun Raiden y va a ser una guía rapidita, puesto que la Shogun es fácil de equipar y que nos haga mucho daño Vale, vamos a empezar por los talentos, tenemos un ataque normal, como siempre Vale, con sus cargados y demás Vamos a empezar por aquí abajo Este pasivo, lo que hace es, nos reduce un 50% la mora necesaria para espadas ligeras y lanzaje A ver si la vamos a encender, nos cuesta la mitad Esta La iluminada, si la Shogun Raiden tiene más de 100% de recarga de energía por cada 1% adicional obtiene los siguientes efectos Aumenta en un 0,6 adicional a la regeneración de energía elemental otorgada por mente onírica Y aumenta en un 0,4 adicional su bono de daño electro ¿Vale? Esto es muy importante, la recarga de energía en la Shogun Es muy muy importante Y aspiración infinita, los órdenes o partículas elementales obtenidos por los personajes cercanos Otorgan dos cargas a la rueda de ambición Esto veremos que tiene que ver con su ulti Perfecto, se lo puede borrar cada 3 segundos Vale, vamos con la elemental La depresa geomanismo Nos dice la Shogun Raiden libera un fragmento de su eutinia para infringir daño electro contra todos los enemigos alrededor Esto, cuando le dais a la E, tira un tajo Hace daño electro y aparte Esto se queda como activo y de manera pasiva Ojo castigador atronador Esto es lo que se queda activo Cuando los ataques de los personajes que obtengan este efecto infligen daño a un enemigo El ojo liberará un ataque coordinado que inflige daño electro Todo el rato y durante mucho tiempo Vale, esto dura 25 segundos Y solo tenemos que esperar 10 segundos para volver a tirarlo O sea que continuamente podemos tener activo este efecto Y mientras un personaje esté bajo los efectos de ojo castigador atronador El daño que inflige con su habilidad definitiva aumenta en proporción a la energía elemental consumida Por realizar dicha habilidad Es decir, tiramos el presagio maligno Y ya podemos empezar a tirar elementales, bueno definitivas con el resto de personajes Porque aumenta el daño en un 0,30% de la energía elemental gastada por ese personaje Con lo cual es un aumento muy grande Y aparte como va a estar haciendo el daño coordinado con el ataque este electro Pues más daño Después Su ulti Lo que hace su ulti es Hace un corte Onírico, vale Que es cuando se saca la espada Que hace daño electro Y Y pasa a estar en mente onírica Esto quiere decir que durante este tiempo Todos los ataques que hace la Shogun Son de daño electro El cual no puede sustituirse ni moverse por otro elemento Es decir, yo por ejemplo tengo a BNC6 Pero no hace que su daño cambie Sino que va a ser daño electro todo el rato Y al golpear un enemigo con estos ataques Todos los personajes del equipo cercano Regeneran energía elemental O sea, esta tía Para recargar la energía del resto del equipo Es brutal Esto puede ocurrir una vez por segundo Y hasta un máximo de 5 veces Además aumenta la resistencia de interrupción Y es inmune A daño de electrocargados Vale Esto va gastando Lo que habíamos dicho Que íbamos rellenando La rueda onírica Que tiene la Shogun por detrás Con las ultis Del resto del equipo Entonces al gastar la La ulti Hace el tajo Aparte Aumenta el daño En un 6 1,61% del corte Y un 1,23% Por el ataque De mente onírica Y luego cargas de ambición obtenidas Un 0,19% De la energía consumida De la Shogun Al tirar la ulti Que hemos dicho Que si tenemos activada Además el presencio maligno Es mayor Luego todo el daño De todos los ataques Vale, son ataques normales Pero pasan a ser daño electro Entonces aquí podéis elegir Entre tirar los cargados Pero si por ejemplo Llegáis con Chinkyu Es mejor hacer Los ataques Por separado Para activar la ulti de Chinkyu Y así hacer esto Cargados a los enemigos Y hacer mucho más daño Y bueno Dura 7 segundos Y cuesta tirar la 90% Pero bueno Como la vamos a jugar Siempre a recargar energía La va a tener constantemente Constelaciones Como veis Cero Constelaciones El A1 El A1 Acumula cargas de ambición Más rápidamente Y las cargas Acumuladas con la habilidad Definitiva de los personajes De tipo elemental Electro Aumentan un 80% Y los personajes del resto En un 20% O sea Va a hacer que se cargue Ante la rueda Y por lo tanto Haga más daño Con su ulti La constelación 2 Es muy buena Tanto el corto onírico De técnica Verdad onírica Como los ataques Realizados por la segunda Y de mejor estado Demente onírica O sea Con su ulti Ignoran el 60% De la defensa De los enemigos Esta es brutal Si Por casualidad O suerte Llegáis a sacarla Va a hacer mucho daño Esta Más 3 A la ulti La número 4 Al terminar La duración De mente onírica Activa de la mente Técnica secreta Verdad onírica El ataque De todos los miembros Del equipo cercanos A excepción de la segunda Aumenta en un 30% Esto es genial Porque Tu tiras la elemental Cambias a todos los personajes Para hacer tu combo De ultis y demás Vuelves a la segunda Tiras su ulti Recargas energía Del resto del equipo Y cuando se te acaba Si tienes esta constelación Vuelves a Hacer otra vez La ronda De ultis De todo el equipo Y le aumenta el daño En un 30% O sea Es brutal La Shogun para Buffar al resto del equipo Y mantenerlos Con la energía Alta Es brutal La 5 Pues más 3 A la elemental Y la 6 Dice que cuando La Shogun Raiden Está bajo los efectos De mente onírica Activado mediante Técnica secreta Verdad onírica Es decir La ulti Los ataques Que realice ella Y que se consideren Daño de habilidad Definitiva O sea Todos Reducen en un segundo El tiempo de espera De la habilidad Definitiva De todos los miembros Del equipo cercano A excepción De la Shogun Raiden O sea Que si hay alguien Que tenga Una recarga De la ulti Muy alta Como puede ser Tartaglia Esto reduciría El tiempo de espera Para volver a tirarla Y este efecto Solo puede ocurrir Una vez Cada segundo Y un 5 O sea Y un máximo De 5 veces O sea 5 segundos Vale Artefactos Pues está clarísimo Que el mejor Set de artefactos Para la Shogun Es El emblema Del destino Este va a ser El que más partidos Le saque la Shogun Porque ya simplemente Cuando empezamos Tener más recarga De energía Y además Nos aumenta El daño De la habilidad Definitiva Equivalente Al 25% De la recarga Y se puede tener Un aumento Del 75% Como máximo Para ella Es El mejor set Que hay Le podéis poner Otro A lo mejor El de daño Electro O Es que no Es este No os andéis Con el bolo Colgando Le ponéis Este set Buscando Siempre que podéis Recarga Energía Ataque Daño Crítico Y probabilidad De crítico Vale Reloj Recarga Energía Si o si Intentar Que los stats Sean Los que hemos dicho Probabilidad Daño Crítico Ataque A mi me salió Un poquito F La copa Va a poner Daño Electro Y en el Yelmo Pues depende Si tenéis El cap De probabilidad De crítico Cubierto Pues le ponéis Daño crítico Si no Mejor Probabilidad Yo no tenía Otro Le puse Daño Pero Intentad Llegar Al cap De probabilidad Antes de poner Daño crítico En cuanto A armas Opciones Free to play Pues pueden ser Buenas Favonius Que da Recarga Y Como sabéis No hay Lanza Del sacrificio Y A ella tampoco Le haga falta Porque Ya veis que dura 25 segundos Su elemental La púa celestial Da Recarga De energía Os puede ir bien Pero yo creo Que la mejor Para ella Es la captura Si no tenéis La suya Claro Siempre con la suya Va a hacer más daño Pero Si no la captura Que sabéis que Tenéis que pasar Por suplicio De pescar Para sacarla Esta lanza Le da mucha Recarga De energía Y Además Nos Buffa Porque si La habilidad Definitiva Así que Esta como opción Yo creo que es la mejor Y ya Pues Eso Veis Yo probabilidad de crítico La tengo muy mal Y lo que decíamos Simplemente Por ponerle Más Recarga De energía Su bono De daño Electro Aumenta Por esa pasiva Que tiene Así que Nada Chicos Darle duro A la Sogun Tirad por ella Que es un personaje Que merece muchísimo La pena Y podéis hacer Equipos Como el National Ball Que están Muy muy Rotos Así que Mucha suerte Y espero que os salga Hasta la próxima